...y centros de esparcimiento. Los grandes y los chicos pueden hacer muchas cosas juntos para construir nuevos valores ciudadanos. Afin, por una nueva cultura tributaria. Jabón en polvo hace, apoyando tu educación para iluminar tus días. Somos vida en movimiento, andamos buscando el sol. Un lugar, un nuevo tiempo, donde crezcas con tu voz. Muchas alas, muchos vuelos, quiero verte caminar. Ser tu puente, ser tu orilla, para que puedas llegar. Una ventana abierta, cielo para que dejes entrar. Azul, para que vueles, vacío que quieras llenar. Una ventana abierta, cielo para que dejes entrar. Azul, para que vueles, vacío que quieras llenar. La ventana abierta, cielo para que dejes entrar. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque vamos a ir sabiendo, o en realidad vamos a ir indagando Cómo funcionan las radios Cómo te transmite mensajes la televisión Un diario, una revista Es realmente lo que dice, por ejemplo Si ahora la radio te dice en este momento ahí al ladito de tu casa Está lloviendo ¿Está lloviendo o está nublado? Por eso tenés que estar atento Porque hoy te vamos a ir a contar Te vamos a ir contando de qué se trata Cómo se manejan los medios de comunicación No solamente en Argentina, sino en el mundo entero Soy Alex Pantino, como ya te lo dije Y te invito aquí a Medioscópicos Estos son los títulos, como dicen los conductores serios Del día de hoy Hoy en Medioscópicos Vida pública y privada Nos visita el periodista Osvaldo Bazán Para hablar de los límites del periodismo Un informe impactante sobre las películas de guerra Veremos cómo funciona una agencia de noticias La cineasta Carmen Guarini Viene a Medioscópicos Para contarnos cómo se hace un film documental Corresponsales Te contamos cómo cubren las noticias de la Argentina Los periodistas de medios extranjeros Todo esto y mucho más Aquí en Medioscópicos Seguimos en Medioscópicos Y ahora llegó el momento de hablar de los límites del periodismo Por ejemplo, vida privada, vida pública ¿Cuáles son los límites? Y por eso le invitamos a Osvaldo Bazán Un colega, prestigioso colega Además, un gran entrevistador Que está con nosotros aquí para charlar Y para conversar sobre estas cosas ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar acá Medioscópicos con los chicos No, me gusta estar acá ¿Cuáles son los límites para vos del periodismo Para hablar de la vida privada de las personas públicas? En principio lo que tiene que dar claro Es que no hablamos de periodismo Hablamos de ética periodística A ver, las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden Los límites, en realidad, como no hay un manual para eso Se los pone uno Uno sabe hasta dónde quiere y hasta dónde no Pero también es cierto Que hay una negociación con las figuras Que muestran algunas cosas determinadas En general son figuras que En el mundo del espectáculo suele suceder Que no tienen una carrera muy importante No tienen un trabajo atrás Una obra de la cual se puede hablar Entonces, como necesitan que se hable de ellos Porque muchos viven de esa promoción Te muestran el perro o el canario Te muestran el perro o el canario Cuando son suaves, digamos El perro o el canario cuando son suaves Pero, digamos, puede mostrar Se decía que en la década del 60 La revista Radio Holandia Es la revista que llegaba hasta el living De la casa de la figura Hasta el living No Hoy, digamos, no hay baño que no haya sido mostrado De baño y dormitorio que no haya sido mostrado Y no hay miseria que no haya sido mostrada Entonces también A veces hay como una cuestión bastante hipócrita De juzgar al periodista Que en realidad lo que está haciendo Es jugando un juego con un entrevistado Que ya sabe que van a hacer eso Ahora, hablemos Estamos en Argentina Pero hablemos del mundo ¿También se invaden intimidades en Estados Unidos? ¿En Europa? ¿O solamente es una moda argentina Esto de meterse en la vida privada De los deportistas o de los artistas? No solo también Sino que ahí es donde se inventó Ajá El puntapié inicial Lo da el sistema de estrellas De Hollywood Que necesitaba para los grandes estudios Que la gente fuera Más que ver una película Ver a una estrella ¿No? Que es lo que pasa con el cine Entonces a partir de ahí Las grandes estrellas Se convierten No ya en personas Dejan de ser personas Son todos dibujitos Todos los que aparecen por televisión Son como dibujitos animados Para el público Siempre sos un Pokémon La gente te saluda por la calle No sabe bien quién sos Pero saliste por televisión Y eso ya tiene En una sociedad Donde uno de los grandes problemas Es que somos todos anónimos Eso ya tiene un valor Para la gran parte del público ¿Bien? Entonces siempre hay un interés Por saber qué le pasa Al Pokémon de turno ¿Qué tiene que tener en cuanto Un periodista para vos A la hora de hablar Sobre la intimidad de alguien? A mí me parece que hay Una cosa que yo lo tomo como regla Y en realidad suena como familiar Digamos, es un consejo Que te puede dar una abuela Pero es aquello de No hagas lo que no te gustaría Que te hagan A mí me parece que es básico Pero no solo en el periodismo Sino en las relaciones De los seres humanos ¿Viste? No está bien contar aquellas cosas Noticias, todo aquello Para mucha gente Todo aquello que alguien quiere Que permanezca secreto ¿No? Bien O sea, si vos te enterás De alguna cosa Que te parece interesante Que tiene una relevancia social Está bien contarlo Ahora Cuestiones como Enfermedades, separaciones Y vos Digo, son cosas Que no agregan demasiado ¿Hay diferencias Entre este tipo de información Y por ejemplo Un chisme o un rumor ¿Están categorizadas o no? Mirá En realidad Lo que en principio Debería estar categorizado Es la seriedad De lo que se está diciendo Y para eso Digamos Un chisme Es justamente una información Que no tiene Una revalidación Digamos O sea Donde nadie ha ido A chequear una fuente A mí me contaron Que tal cosa Sin tener una fuente Muy clara Y sin decir Esto efectivamente es así Ahí eso no tiene ningún valor Eso sí se puede hacer Con mucha maledicencia Y eso En medio de todas las guerras De empresas Que puede haber Entre distintos medios O envidias O odios personales Que puede haber Entre periodistas Seguramente 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 Se puede prestar A mayor chantada Los chicos Hablan todo el tiempo Y escuchan todo el tiempo A la hora de la palabra Rating ¿Da más rating Hablar de cuestiones privadas De famosos De deportistas? Mirá Hoy por hoy No parecería ser tanto Digamos En la televisión argentina Queda un solo programa En donde se habla claramente Digamos De la vida privada De las estrellas Así que digamos Hubo un momento En que hubo Como un boom Es una televisión Barata de hacer Es un periodismo Barato de hacer En un punto Y ahí bueno Ha funcionado Pero me parece que Tiene como todo de lógica Dentro de la televisión Hay una ola Eso funciona Deja de funcionar Porque hay muchas novedades Todo el tiempo Pidiendo lugar en la pantalla Gracias Osvaldo Gracias por estar Medioscópicos Vamos a ver ahora Un informe Sobre películas de guerra Que están A mi me encantan Las películas de guerra Y los documentales De guerra Pero vamos a ver Dale Las películas de guerra Ocupan un lugar fundamental En la historia del cine Desde sus comienzos La pantalla grande Nos dio la posibilidad De ver la guerra Lejos del campo de batalla Pero más allá De las explosiones espectaculares Los soldados valientes Y los efectos especiales El cine de guerra No es la guerra misma Sino una opinión Cerca de un enfrentamiento Una visión parcial De los hechos ¿Por qué será Que muchas películas de guerra Nos presentan Un ganador Y un perdedor? De qué manera Nos muestran Al bueno y al mal Desde el acorazado Potemkin Hasta rescatando Al soldado Ryan Ninguna película Pudo mostrarnos Con exactitud Y con objetividad El horror de la guerra Sino Puntos de vista Durante las guerras Los países beligerantes Usaron el cine Para transmitir noticias De la guerra A sus habitantes Pero estas noticias Muchas veces Se adaptaban A lo que el gobierno Quería decir Y actuaba Como lo que Comúnmente se conoce Como propaganda Es decir Información al servicio De los ideales políticos La victoria No viene Sin sacrificio La película Casablanca Estrenada en 1942 En plena Segunda Guerra Mundial Abordaba el tema De la guerra De un modo indirecto Y por momentos Publicitario Esta película Entre comillas Romántica Nos mostraba A Humphrey Bogart Renunciando al amor De su vida Para ayudar A un líder De la resistencia aliada En esa época También se exhibía Un cine Que se oponía A la guerra En 1940 Se estrenaba El gran dictador Con Carlitos Chaplin Una excelente comedia Que criticaba Los regímenes totalitarios De Hitler Y Mussolini Apocalipsis Now Considerada una obra maestra Del cine mundial Es una pieza capaz De desnudar No solo la estupidez De la guerra De Vietnam Sino también El lado oscuro Del corazón humano El director japonés Akira Kurosawa Nos sumergió En el horror De la bomba atómica De Hiroshima Que marcó el fin De la Segunda Guerra Mundial Su aclamada película Rapsodia En agosto Era una profunda reflexión Sobre el bombardeo nuclear Desde el punto de vista De una sobreviviente Y sus cuatro nietos Algunos títulos Para no olvidar Son La lista de Schindler Y La vida es bella Dos visiones Sobre un mismo tema El horror Del holocausto Y nos damos cuenta De que No todo el cine Es propaganda Ni todos Los protagonistas Son héroes Escucha Fabián ¿Qué pasa? Me separa En 1984 A solo dos años De madrinas Se estrenó Los chicos de la guerra Que contaba La historia Y el sufrimiento De tres jóvenes De distintas clases sociales Durante el conflicto Del Atlántico Sur ¡Mario! En 2005 El film Iluminados por el fuego De Tristan Bauer Habla sobre las consecuencias Que padecen Sobrevivientes De este mismo conflicto En la actualidad Para bien O para mal La guerra Es un tema fundamental En la historia del cine Tanto es así Que con el tiempo Se transformó En un género Como la comedia O el drama Pero los espectadores Siempre podremos compartir O debatir Las posiciones Y puntos de vista Que sobre los conflictos Bélicos Cada película Nos plantea En pantalla En pantalla Tenés la dirección De correo electrónico De Medioscópicos Para que nos cuentes Qué te parece el programa Y sobre qué temas Querés que hablemos Es importante Que nos digas tu opinión Y cómo sigue el debate En clase Que me dijeron Que está muy muy bueno Vamos a meternos A uno en la vida De las agencias De noticias Desde donde salen Las noticias En realidad Las noticias Se producen En un lugar del mundo Y luego Esa información Se recopila En la agencia De noticias O sea en la agencia De noticias Y sale para todos los medios Por eso Fuimos a ver Cómo funciona Por dentro Esta usina de noticias Ahí está Cuando pensamos En que es una agencia De noticias Habitualmente conviene Utilizar una figura Que resume bastante Y es bien gráfica Así como existen Almacenes mayoristas De productos Bueno Una agencia Se la puede pensar Como un mayorista De información La agencia Tiene un sistema De abonados De medios Gráficos Radiales O televisivos Que cada mes Pagan una suma determinada Para que la agencia Le mande Lo que podíamos llamar Un paquete informativo En el caso de esta agencia En el caso de Telam Ese paquete informativo Del que hablamos Ronda los 500 550 materiales 550 noticias Por día Para que se entienda El camino El circuito Que sigue una noticia Desde que tenemos El primer dato De que algo ocurre Es el mismo Para cualquier tema Y para cualquier sección Si una agrupación Piquetera Dice que está cortando Tal calle En tal lugar Bueno Ahí tenemos el teléfono De algún dirigente Que seguramente está en el corte Pero también podemos pedirle A policiales Que chequee Con la comisaría De la zona Si eso está ocurriendo Una vez chequeado eso El redactor escribe Siempre se trata De hacerlo En el menor tiempo posible El redactor Escribe eso Lo redacta Se lo manda A quien esté A cargo de la sección En ese momento Sea el editor O el jefe Lo revisa Lo mira Se asegura Que esté todo bien Y lo manda A la mesa de edición La mesa de edición Repite ese procedimiento Y directamente Sale Nosotros decimos Al aire Cuando hablamos De un material Que está en el aire Es porque ya está Transmitido Y ya lo tienen Todos los abonados Que un material Salga por agencia No garantiza Su publicación Ni por radio Ni por televisión Ni en los diarios Del día siguiente Pero bueno Es como un dato Es bastante permanente Esto de De algún modo Sentir que uno Influencia a los medios Sobre qué es lo importante Y qué no Y se transmite a los abonados Un material que es Los temas más importantes Del día Son los siguientes Y se los discrimina Sección por sección Esto es bastante fuerte Porque es un modo De decirle a los abonados Bueno, estos temas Son importantes Ustedes no pueden Dejarlos afuera De sus noticieros De la tarde Sea radio O de televisión O de sus ediciones De mañana En el caso De los diarios Hay una particularidad Que tienen las agencias Y esto vale también Para los gráficos Es que el riesgo De error Tiene que ser reducido A la super mínima Expresión No hay forma De corregirse En las agencias Lo que además pesa Es el riesgo Tiempo Nosotros estamos Todo el tiempo Compitiendo Y tratando de sacar La información Del modo más rápido Posible Así que bueno La idea es jugar Con algún equilibrio Entre trabajo rápido Pero no por eso Doy materiales Que no estén Debidamente chequeados Vamos a darle la bienvenida A Carmen Guarini Que es realizadora De documentales Entre otras cosas Y está aquí con nosotros En Medioscópicos ¿Cómo estás Carmen? Bien Gracias por venir Te quería preguntar En realidad Para que los chicos sepan ¿Qué es un documental? Bueno Un documental Es una película Ante todo Que se vale De elementos De la realidad Para construir Una historia Lo que pasa Que sobre esa realidad Como siempre La realidad En definitiva Es un recorte Porque no es todo Lo que vemos Lo perceptible del mundo Es imposible Abarcar todo Por eso tampoco Una película Puede abarcar todo Entonces uno Selecciona un tema Y hace una interpretación De ese tema Y en base a eso Esa parte que más Le gusta contar De ciertos temas Es la que Puede después Transponer Y llevar a una película Que se llame Documental Documental Está perfecto ¿Cuáles son los temas Que vos elegís Para tus documentales? En general A mí me interesa Todo lo que es Conflicto social O sea Donde hay Elementos De la vida De las personas Que plantean Ciertas cuestiones Referidas a sus vidas A sus problemas económicos A sus problemas políticos Me interesa mucho También el terreno De los conceptos políticos De las relaciones Me interesa Porque expresan Parte de lo que Es nuestra historia Y porque Todos esos conflictos Sociales repercuten En mi propia vida Entonces a partir de eso Es que me interesa Y en la vida De los chicos Que están viendo En la vida De todos nosotros Y generalmente Son temas Que no son Profundizados Precisamente Por los noticieros Que son los que Más se ocupan Digamos De la realidad inmediata Entonces los documentales Vienen como a cubrir Ese espacio De información Y de formación Que no da la noticia ¿Qué es lo más difícil De mostrar en un documental? ¿Hay algo que realmente Se torna complicado Que se vea? Y generalmente Los sentimientos Es algo que Digamos Las relaciones humanas Es un tema Complejo De mostrar ¿No? De seguir De poder Digamos Mostrar en imágenes Por eso Digamos Ese tipo de documentales Llevan mucho más tiempo ¿No? De hacer Porque hay que vivir Cerca de las personas Estar con ellas Y tratar de filmarlas Mucho tiempo Y establecer una relación Con esas personas Carmen Un montón de chicos Que están viendo Medioscópicos En el colegio En sus ciudades En sus pueblos Incluso en el campo Tienen un montón De temas Que pueden tomar Y pueden armar Su propio documental Temas que tienen A mano Todo el tiempo Y todo el día ¿Cómo pueden elegir Precisamente El tema A los chicos Para armar Su propio documental A partir del Medioscópicos De hoy Por ejemplo ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? Y lo que ellos Cuando tengan un tema Que les interesa Me parece que Lo primero que hay que preguntarse Es ¿Qué quiero decir yo Sobre este tema? Y la idea Digamos La respuesta Va a ser esa película Eso que pueda construir Digamos Aquello que cada uno Quiera decir Sobre un determinado tema ¿No? Una película documental No es un tema Sino es aquello Que decimos Sobre ese tema Entonces Ahí es donde interviene Digamos Lo que se llama Una perspectiva más Una mirada personal ¿No? Pero sobre cualquier cosa Se puede hacer esto ¿No? Gracias Carmen Por habernos acompañado Medioscópicos Carmen Guarini Y dale Empezá Ya A armar tu propio documental Y tu propio tema Si te interesa Por supuesto Una de las tareas Más interesantes Del periodismo Es la de Corresponsal De una agencia Extranjera Para saber En qué consiste Este trabajo Estuvimos con Juan Carlos Bustamante De la agencia Inglesa Reuters El trabajo De un camarógrafo De una agencia De prensa Internacional Es básicamente Registrar Acontecimientos De relevancia Internacional Hay un porcentaje Del trabajo Bastante grande El 70% De esto Se trata De contar La actualidad Del país Siempre Con una mirada Distinta A la mirada Local Porque estamos Yendo Siempre a un público Internacional Que no es argentino Y que no entiende A la argentina Como una persona Que nació Vida acá Hay otro porcentaje Del trabajo Que es interesante Menor Que son las notas De no actualidad El caso De esta nota En particular Tiene que ver con eso Si bien es una noticia De bajo impacto Internacional Es muy llamativa Quizás a nosotros No nos resulte Muy llamativo esto Pero la verdad Que no hay muchos Países donde puedan Exhibir este nivel De animales De vacas De caballos Ni ver las cosas Que se ven acá Hay mucho mate Mucha boina Mucho pañuelo Hay algo que nunca Creo que puede faltar De una nota argentina Es que si ves un mate Tiene que ir La gente afuera Entiende perfectamente Que un mate Es argentino Y acá tenemos muchos Ya terminamos El trabajo de registro Y ahora nos vamos A ir a hacer La postproducción Que es la edición Y el posterior enviado A nuestra central En los Estados Unidos Vamos a la agencia Bueno estamos en Reuters Este es el lugar De edición Y desde acá Tenemos la conexión Directa con otras máquinas Para poder salir A la emisión Lo óptimo sería Tener esto A las cuatro y media Ahora argentina Ya en Washington El general va a Washington Y después Se compila toda Latinoamérica Ahí Y eso va todo junto a Londres Y se distribuye al mundo Así que ahora Vamos a empezar A correr Bueno vamos a ver Una imagen de este señor Tomando mate Aunque no se está viendo muy bien Va este señor Con el mate en la mano Vamos a mostrar Como están las vacas Adentro de los corrales Y como las tratan Me parece un poco Es llamativo eso De que tengan un coafer Bueno ya estamos casi terminando esto Ahora Miguel está preparando Y codificando el nombre Y todos los datos Que necesita Este aparato de transmisión Con el cual llegamos Hasta nuestra central En Washington Bueno terminó El proceso de esta nota Y ya la enviamos A la central En los Estados Unidos Para que sea distribuida A todos los canales Y como vieron Fue un día muy muy tranquilo Por suerte Con muchos animales Simpáticos Chicos estamos llegando Al final de Medioscópicos Es una pena la verdad Me encantó haber estado con ustedes Les recuerdo Yo soy alefantino ¿Soy alefantino? ¿Qué dice la radio? ¿Soy o no soy alefantino? Si soy alefantino Y me encantó Haber compartido con ustedes Medioscópicos No se olviden No se olviden Porque lo más importante Medioscópicos Es que ahora Sigan el debate en clase Charlen con los profesores Charlen con sus compañeros Y por sobre todas las cosas Que no se escriban Queremos muchos mails Queremos muchos mensajes Así nos cuentan Qué les parece nuestro programa Y qué temas Les gustaría que sigamos tocando A lo largo de Medioscópicos Bueno Nos empezamos a despedir Yo me voy a desayunar ahora Y los espero el miércoles Que viene otra vez Aquí en Medioscópicos Y no se olviden de estudiar Ah Y de parar las orejitas Y abrir bien los ojos Cuando leen O cuando escuchan radio Chau 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 Chau